Soy Willy Fog, apostador, y yo juego con olor, la vuelta al mundo, aventurero y gran señor, jugador y casi siempre, ganador. Aquí estoy, Chifrigodo, yo Tico el campeón, yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él, la cuenta atrás ya comentó, llegaremos sí o no, y cuenta el mundo va a empezar. ¡Qué parte son, ochenta días son, ochenta nada más, para dar la vuelta al mundo! ¡No nos traigan bien confón, con Marca Guanajuana y sin Sleep. ¡ Son ochenta días son, ochenta nada más, parte al elefante entre. Ven, ven, tú con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Dicen que la felicidad es difícil de encontrar, pero no es cierto. Qué divertido es ser feliz si te sientes entre amigos de verdad. Ya lo ves, qué fácil es el cubo y sonreír. Aunque todo vaya mal, las cosas cambian al final. Cada mañana al despertar simplemente hay que decir que es divertido y ser feliz. Son ochenta días, son ochenta nada más, para dar la vuelta al mundo. Son ochenta días, son ochenta nada más, para dar la vuelta al trigo. Ven, ven, tú con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, tú con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, 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 ven, lo pasaremos bien. Gracias.